Juan Carlos Patuco Quiñiri, bueno, estás nuevamente en carrera para lo que van a ser las elecciones de las comisiones vecinales, más precisamente en el barrio Pampa, una nueva gestión que se avizora, digamos, por todo lo que has hecho en el barrio durante mucho tiempo, ¿no? Buen día. Buen día, buen día a la audiencia, sí, volvemos al ruedo, volvemos a la vecinal del barrio, confiado, contento, porque anhelaba mucho este momento de participar en las elecciones para ayudar a los vecinos, para estar en la sede, para hacer actividades. Bueno, ¿cuál es la situación social hoy por hoy que notás en el barrio Pampa y en toda la ciudad de Cutralcó por el caminar y andar todos los días en la calle? Yo noto mucha necesidad, hay mucha gente que necesita alimento, hay mucha demanda social en el tema de alimentos. Yo tengo a diario mucha gente que me consigue alimento, me pide algunas cosas, siempre, entonces, estamos ahí, estamos siempre tratando de ayudar a alguien, siempre ayudamos a alguien. Bueno, ¿y cuál es la propuesta para, digamos, para los vecinos en esta contienda electoral, que es una más que se suma a las tantas que tenés, digamos, en la ciudad de Cutralcó y más precisamente en el barrio Pampa? Bueno, nosotros queremos que nos acompañen los vecinos el día 26 con su voto, acá votamos en la escuela 137 para seguir haciendo actividades, como venimos haciendo muchos años, hemos estado en actividades, todos los meses teníamos una actividad, es más, tenemos planificado ya para el mes que viene hacer sábanas para el hospital de Cutralcó, vamos a donar sábanas para el hospital y, bueno, estamos siempre pensando en hacer alguna actividad. Bueno, ¿y cuál es la recepción de los vecinos, Patuco, que te conocen y que, digamos, te han acompañado durante tanto tiempo en la vecinal del barrio Pampa? Buenas, buenas, tenemos buenas, nos reciben bien, lo único que por ahí nosotros, a mí me ha costado mucho llegar a ahí, en el sentido que muchos vecinos se me han muerto, que tengo muchos vecinos que ya no están y, bueno, ir a las casas de ellos, no encontrarlos, porque yo siempre me acerco a las casas a hablar con los papás o con las mamás, siempre los cabezas de familia son los que me dan el ok y, bueno, después los demás me acompañan. Y, bueno, estos días que he salido a caminar y, bueno, visitando uno por uno y, bueno, la idea es llegar a la cantidad que más pueda para que me acompañe. Patuco, ¿cómo ves la sede hoy en día? La sede está ahí, la sede del Pampa siempre es una sede muy activa, están los chicos, agradecerle a Aldana, que estuvo también al frente, con Walter, que cuidaron las instalaciones, que estuvieron haciendo trabajo también, en primer lugar agradecerle a ellos, porque la sede del Pampa es como un sentimiento para mí, es como mi casa, quien dice, siempre estando ahí, siempre tratando de mejorarla, y, bueno, pedirles, como te decía, a los vecinos que apoyen, que vamos a seguir trabajando. El refugio, queremos trabajar el refugio con la Municipalidad de Cutralcó, con la gente de Hacienda Social, con la Comisaría de la Comisaría de la Mujer, que siempre tiene demanda para alojar a alguien, bueno, queremos el refugio ponerlo al 100%. Gracias, Patuco. Gracias.